Y este martes el Poder Judicial del Estado retomó actividades cumpliendo con medidas sanitarias. El Poder Judicial del Estado realiza un proceso de continuidad progresiva de operaciones. Para ello, se levantó la suspensión de labores, plazos y términos en todas las materias a partir de este 26 de enero, con lo que se reanudan actividades presenciales, acatando todas las medidas de prevención que marca el nuevo decreto del gobierno estatal. Los órganos jurisdiccionales, unidades administrativas y auxiliares trabajarán con el 20% del personal. El sistema electrónico de control y gestión judicial permanecerá habilitado en todas las materias y el Centro de Justicia Alternativa prestará los servicios de forma presencial y remota para la mediación. Además, todos los recintos del Poder Judicial reforzarán medidas de bioseguridad para continuar con las operaciones, disminuyendo posibilidades de contagio. Finalmente, el Centro de Convivencia Familiar mantendrá su servicio a distancia durante la contingencia sanitaria. Si requiere más información, puede consultar las redes sociales en el Tribunal Superior de Justicia y la página www.httsjpuebla.gob.mx.